Cambiamos de deporte pero seguimos en Norte de Santander porque entre el 23 y el 24 de abril se cumplirá la válida departamental de patinaje, más de 22 clubes en competencia. Las competencias se realizarán en la recién adecuada pista Enrique Lara Hernández. El evento servirá como preselectivo departamental pensando en el campeonato nacional Interliga. Bueno, sí, mirar los niveles deportivos junto con la comisión técnica, el entrenador de la selección norte de patinaje, el doctor Gerson Zapata, para mirar y empezar a preparar lo que es el selectivo y obviamente finiquitar este proceso que nos representará en Interliga 2022 en el mes de julio. Cerca de 250 patinadores se darán cita en Cúcuta durante los dos días. El número de participantes ha ido aumentando considerablemente gracias a la masificación en el departamento. Esa masificación nos ha dado que la actividad deportiva en los festivales y en nuestras válidas departamentales se incremente a razón que por lo menos en las válidas anteriores teníamos unos 210 deportistas. En esta fecha ya tenemos 270 que han venido participando. La Liga Norte Santanderiana de Patinaje solicitó a la Federación ser sede del Campeonato Nacional Interligas que se cumplirá en el mes de julio.